tenemos un hilo nuevo, hilo verde ahora, ya el rojo no nos da nota cambiamos de hilo, nos la quemamos demasiado con el rojo, vamonos vamos a darle con el verde dale al menor que te ayude el menor le ayuda, lo ven suscríbanse mi gente suscríbanse mi gente, activa la campanita de notificaciones, dejen su like tenemos dos para ver que hacemos hoy está bien mi amor suscríbanse mi gente, activa la campanita de notificaciones ustedes saben llegamos al bloque, ni cuanta gente en el bloque volando allá mi gente giles para todo el mundo ¿cuál va a volar primero, Reifel? Reifel, ponle una sola cola, ponle una sola cola si tú quieres, larga mocharon una ya esa azulita acaba de mochar una déjame ver quién es que la tiene ¿quién es esa chulita? creo allá el que la mochó una sola cola, ponla larga va a volar a la grande dale a la grande miren ni cuanta hay hoy suscríbanse mi gente, activa la campanita de notificaciones dejen su like, dejen su comentario, apoyo en el canal, por favor allá, míreme, estamos haciendo algo, así que si la mochamos se jodió dale para arriba, dale para arriba la tuya no tiene de nada tiene giles abusador y que no la volemos con giles y eso coro pero tú no sabes que es para acá que venimos siempre dale para arriba, dale para arriba dale para arriba dale para arriba porque tú sabes que nosotros venimos a hacer los videos ustedes están aquí porque es para acá que subimos nosotros oye, esa chiquita de quién es y esa chiquita que están mandando ahí mucha de esas de una vez, rifón que loco, llegó otra mi gente, llegó otra están llegando sacos chichijos a mi gente no, bulto, pero yo voy pan de mi pupilo la cortaron se la llevaron se la llevaron se la llevaron se llevaron una ya de por ahí ahí viene la de nosotros ahí viene la de nosotros, la rosada la rosada con verde, la de nosotros vamos al mío, yo voy al mío yo voy al mío mirenla allá donde se la llevan vamos para arriba suscríbanse mi gente activan la campanita y dejen su like yo voy al mío esa es la de nosotros carrilla hermano muela, muela, diablo mira ahora, muela que es lo que es mi hermano traime tu hilo menor bájala, bájala, rifón, bájala más mochasela de una vez mochasela el mismo de una vez mochasela, bájala, mochasela de una vez no echanse a nadie, mochasela no mire cómo te la iba mochas jálala, no dejes que se le agarre de tu hilo mochasela tú primero pero acá está el menor del niño jala, jala, jala para todos lados jala para todos lados el niño menor jala para todos lados vamos a mochársela porque están juntos para todos rifón, mochasela de una vez no echanse a nadie no echanse a nadie, patrón ay, mira chiquita ay, mi madre ay, Dios mío tú te dile que hay aquí hoy oh, yo voy al mío mochasela a todo el mundo de la mano mochasela a todo el mundo de la mano un menudo que me vienen a traer ¿qué le pasó? yo no tengo ni uno, es mi loco yo no estoy así yo me la llevo a la rana otra más mochasela azul los van dos ya que hemos echado el azul otra más mochasela azul otra más ya van dos que lleva llevan dos que lleva llevan dos que lleva ese que te va abajo ya hemos echado dos y nosotros estamos activos aquí el patrón aquí nosotros se la vamos a echar a él ahora que lo que lo menor es activo cuidado Ramirito cuidado Ramirito cuidado con la misma de nosotros suscríbanse mi gente a ti ver la campanita de notificaciones pues hay un dos para todos esa es la de nosotros miren la azul ahí esa azul está asesina esa blanca también es de nosotros son dos bajo el patrón le va a hacer algo bajo el patrón wey mochasela de la mano no hay que decir que mochasela de una para todo el mundo de la mano no chance a nadie no me chance a nadie que mochasela de una hay la azul cuidado que tiene gilet hay mucha hoy un saco de gilet dale para arriba dale hacia eso con el miedo Franklin que lo que ahí viene cuidado ahí es mi madre la azulita esa azulita es una asesina hay que tenerle para ahí está la para chichiru rd no dique que dique wey atienda rifón loco suscríbanse a mi gente activa la campanita notificaciones ustedes saben oh oh ahí viene el azul ay mi madre ahí viene la negra la azul miren aquello donde partió esa partió pues esa no la están agarrando esa partió pues esa esa la mocharon ay ay ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene mira ahí mira ahí sale bien mocheta la mangana allá la mangana allá la chichigua suscríbanse mi gente tiene la campanita notificaciones ustedes saben dejen su like aquí hay un topatoy mi gente esa azul hay que tener el pájaro porque esa azul tiene una chile nuevecita ahí agarra la garra ven toma 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 que la que eso no le ría ni nada venga en medio yo estoy haciendo lo que hice con ti está haciendo cosa negra loco haciendo mierda loco porque no me ría ni nada más atrás de uno loco no se lo hizo con otra gente voy a hacer una onda para tirar loco loco no se lo hizo no se lo hizo toma agarra que la es que la es ¡Gracias! porque ellos tienen que marchar a la derecha para que la vayan a seguir con la sensación. ¡Carda! ¡Carda! Yo ese tengo que hizo para allí, con una negra y que en cambio es real. ¡Fleje, ven el día! ¡Vamos a poner su gilet! ¡Falzame la gilet, ven! ¡El día, Fleje! ¡Míralo ahí, eh! ¿Eh? ¡Sí! ¡Sí! ¡El día! Están buscando a la chichigo allá, es una gente lo que están haciendo que hizo con otra gente. Dicenme, ¿tú cuideros qué hay de chichigo? ¡Falzame la gilet! 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 Tenemos conmigo algo rd, conectado aquí, dale like, suscrimen, activa la campanita para que te lleguen los otros vídeos! no olvide este la punta, la punta la punta la punta salga el pasole uno está haciendo queso con otra gente los que vienen aquí en Carrián y acá siempre está salando dame la punta ahí se fue papito la recuperé mi gente tuve que salir corriendo a 200 a 200 tuve que salir a buscar a chichigua esa azulita nos la ha cortado 3 chichigua y nos la cortó también a nosotros 4 con la de nosotros pero la recuperé porque salí huyendo salí huyendo en una goma atrás de ella mira el chuque del azul ese es un azaroso sonó la mucha autora suscríbanse mi gente tío la campanita dejen su like dejen su comentario se le agradece mucho y no 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 Ahí viene Quincan, ahí viene Quincan Ahí la negra Punto para todo mi gente No te pongas eso Vámonos, que es lo que es Mentira, contigo no va nada Suscríbanse mi gente, activa la campanita Notificaciones Dejen su comentario y dejen su like El veterano Tenemos un hilo verde ahora Vamos allá Es lejos que vamos Nuevo hilo Nuevo hilo Ahí viene Quincan, loco Mochasela, no echanse a nadie Ya no la mocharon Y esa negra, Rifón, que te están metiendo Se fue Quincan Se fue Quincan Vamos, mocha la azul La azul es que tú tienes que mochar Se fue, se fue la azul No, es un tigre No, es un tigre Es un tigre Es un tigre, tú viste Es un tigre, el del azul Ay, mi madre Ahí sí se fue Ahí sí se fue Ahí sí se fue Ahí sí se fue Todavía, todavía, todavía muera Ahí se fue Se fue Toma La mía, pochola 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 Ven, prensa Ven, prensa Ven, prensa Diablo, Quincan Quincan, ¿tu viste eso o no? No, ya no, muera La mía, pochola 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 Güey, que lo ve Diablo, la mía Oye, la mía, pochola La mía, pochola La tuya La tuya La cayó arriba Con la llenada No, no No, no No, no La chichita La de vaina, mira La de vaina, mira Oye, la chichita Oye, chichita La de vaina La de vaina Oye, la de vaina ya yo estoy en postura tu no viste como cayeron montado el coito ahí en el ancho diablo pero tu viste oh dios que juidero toman a raíble wey pero tu viste eso amuela tu me la mochaste y la mia la nueva chichigua que va a volar ay la chelaca wey este me la mochó a mi loco y la mia partió se le ganchó a una quincana y se le fue a loco yo tengo las pájaras ahí en puerta chelaco cuidado chelaco chelaco ya está bien ahí yo corté rollo va bien wey vele wey ve wey ve esperate esperate que hay un nudo para el quitar con el promedio no va bien se jodien ahí se jodien se jodien a esa gente ahí ahí tenemos que recuperarla de nuevo hoy llaman tres veces diablo estoy cansado loco tanto corre eso porque acá yo la vi yo la vi yo la traje demasiado duraste para ser pichón ahí está la de papita volando esa es la de papito esa es la del coro pero no es del coro de nosotros papito quédate ahí que te voy a hacer una costura así ahí está la gente ahí soy de Warren hola ahí está la de mamá 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 bien la de mamá la de mamá kijken a la mamá puntos los sistemas cálADA Lilioína la de mamá es el Cloí dzieci